Pero yo personalmente creo que en el mundo el emprendedorismo es el futuro. Argentina tiene algo que no tienen en otro lado del mundo, que es algo que llamamos el gen emprendedor. Acá no hay forma de sobrevivir si no te levantas todos los días con ganas de tratar de mejorar las cosas, de encontrar la vuelta, ni importe de clases sociales, tenemos problemas para resolver todos los días que no existen en países como mi país, como Holanda. Y eso nos da una ventaja competitiva como Argentina para ser muy competitivo en el futuro.